El horizonte te resaltará Algo ya olvidado, llamado libertad Caos y destrucción Haciendo alpinismo en un monte raro Llegas a la cima, ya estás en lo alto Y si no estás ciego, puedes observar Las guerras, las bombas, la escuela militar En el horizonte te resaltará Algo ya olvidado, llamado libertad En el horizonte te resaltará Algo ya olvidado, llamado libertad Caos y destrucción Caos y destrucción Caos y destrucción Yo odio la guerra Yo odio la guerra Yo odio la guerra La guerra